¿Qué pasa, mi amor? Te amo, te amo, te amo. ¿Qué pasa? No, no, pará. Mato, mato. ¿Qué pasa? Mato. Se nos dio negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. ¿Qué están haciendo? Hola. Nada, papá. ¿Y vos qué tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. No. 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 Gracias.